Katie Watt, a pesar de llevar décadas en Wall Street, el año pasado se dio a conocer al gran público después de que sus fondos de inversión explotaran hacia arriba y el ARK Invest ofrecía un retorno superior al 250%. Su enfoque de inversión es la tecnología y todas aquellas áreas y sectores que ella considera como disruptivos. Pero este enfoque de inversión que de un día para otro la convirtió en gurú y en una invitada obligada en los principales medios financieros en los Estados Unidos. Este enfoque de inversión ahora mismo no le está ofreciendo los mejores resultados. A medida que el mundo se mueve hacia un regreso a la normalidad y a medida también que nos enfrentamos a un entorno inflacionario con la posibilidad de ocurrencia de un tapering que es el retiro de los estímulos monetarios pero también con la posibilidad de una subida en los tipos de interés. Ambos elementos que se utilizarían para combatir la inflación pero que la golpearían directamente. A continuación analizaremos cuáles son en este momento las tres peores inversiones de Katie Watt y también comentaremos cómo nosotros los inversionistas particulares deberíamos analizar este tipo de situaciones de cara a elegir los fondos de inversión en los cuales deberíamos invertir. Creo que esto será muy interesante así que comenzamos. Antes de comenzar recuerda apoyar nuestro contenido suscribiéndote a nuestro canal, dejándonos un gran me gusta y compartiéndolo en todas tus redes sociales. También te sugiero seguirnos a través de nuestra cuenta de Instagram arroba invertir aprendiendo. Es la mejor cuenta de Instagram de inversiones y de trading que encontrarás en el mundo de habla hispana. Encontrarás un link aquí debajo. Lo que estamos viendo en este momento es el top de inversiones de ARK Innovation y como lo comentamos al principio, su enfoque principal es la tecnología especialmente aquellos sectores y áreas que Katie Watt considera como disruptivos. cualquiera de ustedes puede encontrar este PDF con las principales inversiones de ARK Invest. Ellos esto lo están refrescando todos los días con las compras y con las ventas sencillamente buscando la página de ARK Invest. Allí se van por ejemplo al área de ETF. Cuando están en ETF, aquí debajo pueden explorar los distintos ETF de ARK Invest. En nuestro caso, nos interesa el ETF ARK Innovation. Hacemos clic allí y aquí hacia el final tenemos el top 10 de inversiones de este ETF. Y si queremos el PDF con el full de inversiones, sencillamente hacemos clic allí y obtenemos el formulario que acabamos de comentar. Pero me quiero enfocar en estas tres compañías, Teladoc, Roku y Sun Video. En el caso, por ejemplo, de Teladoc, esta es una compañía multinacional de telemedicina que se dedica a la atención médica virtual y tiene sede en los Estados Unidos. Los servicios primarios incluyen telesalud y opiniones médicas utilizando para ello inteligencia artificial y servicios de plataforma en línea con licencia. Es decir, Teladoc es una compañía que te ofrece la tecnología y la infraestructura para poder asistir o participar en consultas médicas de manera telemática. El problema con Teladoc, aunque me parece muy interesante lo que ellos ofrecen, el problema con ellos es esto. Tienen un precio muy exigente de valoración. Su capitalización bursátil actual ronda los 17 mil millones de dólares, pero la evolución de sus principales indicadores y sus fundamentales no es la mejor precio exigente y sus fundamentales tal vez no son los mejores. La otra compañía que quiero comentar y que es una de las tres peores inversiones de Katie Watt es la compañía Roku. Roku es una empresa estadounidense que tiene sede en San José, California, y que se dedica a la fabricación de una gran cantidad de reproductores de medios digitales para la transmisión de video. Roku tiene también un negocio de publicidad y otorga licencias de su hardware y software a otras compañías. En este caso, Roku no tiene tan malos números en su evolución como lo acabamos de ver con Teladoc, pero su capitalización bursátil en este momento ronda los 30 mil millones de dólares y sus principales indicadores muestran que las valoraciones actuales son muy exigentes. Y la tercera compañía en la cual me quiero enfocar es esta Zoom Video que la mayoría de nosotros conocemos. Zoom Video es una compañía estadounidense fundada en 2011 por Eric Yuan y tiene sede en San José, California. Es conocida principalmente por su sistema de videollamadas y reuniones virtuales disponible a través de ordenadores y de teléfonos inteligentes. Zoom se popularizó durante la pandemia del COVID cuando pasó de tener apenas 10 millones de usuarios activos en 2019 a más de 300 millones de usuarios activos a finales de abril del año 2020. Y es cuando su cotización explotó. Me quiero enfocar en estas tres compañías porque estas son las tres grandes apuestas de Katie Watt, Teladoc, Zoom y Roku. Y para que lo analicemos desde el punto de vista gráfico, vamos a observar precisamente esto. Vamos a observar en la evolución gráfica tanto de Zoom como de Teladoc como de Roku. Primero vamos a ver el gráfico de ARK Invest, el ETF. Recordemos que un ETF es un fondo de inversión cotizado, es decir, es un fondo de inversión que a su vez cotiza en bolsa. Y nosotros podríamos invertir directamente en el fondo o comprando los ETF que cotizan en bolsa. En el caso de ARK Invest, observen, esto es lo que comentábamos al principio. Su valoración creció más de un 250% a lo largo del año 2020. Esto entre los niveles de cierre del año 2019 y sus máximos observados el 16 de febrero del año 2021. Más de un 250%. Pero desde aquellos máximos nos ofrece un retroceso de más o menos el 34%. Ahora vayámonos a Teladoc. Estos son gráficos semanales y utilizo este gráfico de largo plazo porque nos permite observar con perspectiva la evolución de los precios. En el caso de Teladoc, desde sus niveles de precios máximos observados durante el primer trimestre del año 2021 hasta los precios de cotización actual. Aquí tenemos precio de cierre del 23 de noviembre del año 2021. Esta caída en la cotización se aproxima al 67%. Es una gran caída. Y en el caso de Zoom también encontramos un gran descuento en el precio o una gran caída en su cotización. Que desde máximos que fueron alcanzados en el último trimestre del año 2020, desde aquellos máximos nos ofrece una caída de aproximadamente el 65%. Y a pesar de que, como vimos anteriormente, tenemos algunas compañías que tienen un buen desempeño como son Tesla, Coinbase o Unity Software. Por ejemplo, Teladoc, Roku y Zoom Video son aquellas compañías que en este momento están perjudicando de manera significativa la evolución global de ARK Invest. Que es el gráfico que vemos aquí al principio. En este momento, ARK Innovation cae el 33%. Pero, ¿cuál es la manera en la que nosotros debemos analizar este tipo de situaciones? De cara a elegir cuál es el tipo de fondos de inversión en los que deberíamos invertir. Para comprenderlo mejor, ofrecemos la siguiente explicación. Un fondo de inversión tiene un funcionamiento parecido al de una cuenta de ahorro. Es un vehículo de captación a través del cual los inversionistas entregan dinero al gestor del fondo. Y a su vez, el gestor del fondo toma este dinero y realiza las inversiones a las que se ha comprometido. Es un vehículo de inversión. Y en este caso, supongamos que el gestor invierte en acciones de la compañía A, en acciones de la compañía B y en acciones de la compañía C. La valoración o desvalorización conjunta de estas tres acciones es lo que representará la valoración o la desvalorización total del fondo. Lo que quiere decir que la apreciación o depreciación del fondo dependerá de la evolución individual en términos de precios de cada uno de los activos en los que se ha invertido. Si las tres acciones se mueven en precio hacia arriba, entonces el valor de mercado del fondo también se moverá hacia arriba. Y esto es lo que ocurrió durante 2020 y la primera parte del año 2021 con el ETF de ARK Innovation. Con la crisis provocada por el COVID, todo lo que era internet y tecnología explotó. Y ya que este es su enfoque de inversión, entonces la valoración del ETF también se disparó. Pero los fondos de inversión invierten más dinero a medida que reciben más dinero para invertir, pero también invierten menos dinero a medida que reciben menos dinero. Pero si además de todo esto los inversionistas, producto del pánico y producto de la desvalorización de mercado del fondo, comienzan a retirar dinero de manera masiva, entonces el fondo de inversión se verá obligado a vender los activos para poder cumplir con los retiros. Pero probablemente se verá obligado a vender justo en el peor momento, materializando de esta forma las pérdidas. Unas pérdidas que fue lo que provocó en principio los retiros masivos del fondo. Lo que ocurre con los inversionistas y con cualquiera que tenga exposición a ARK Innovation es que observan este gráfico y se dan cuenta de que probablemente han iniciado un definitivo movimiento bajista. Esto es un gráfico semanal. Y si este movimiento bajista definitivamente comienza a profundizar, seguramente su objetivo principal será el punto de partida del movimiento alcista original, que es justo aquí, por lo que el objetivo principal de caída estaría un 57% abajo de los niveles actuales. Claro, esto tiene muchísimo sentido. Si para todos ellos compañías como Teladoc, que la analizamos anteriormente en el gráfico, continúa con este movimiento bajista. Y compañías como Roku y también compañías como Sun, si todos ellos llegan a la conclusión de que algunas de las principales inversiones de ARK Invest definitivamente inician un movimiento bajista y además algunas de sus mejores inversiones están en máximos históricos. Entonces lo que hacen los inversionistas es retirar más dinero, por lo cual ARK Innovation se ve obligado a vender. Vender implica que salen de sus activos y materializan la pérdida y por lo tanto es como una profecía que se autocumple. El problema, por ejemplo, con ARK Invest es que ellos tienen inversiones en muchas compañías tecnológicas que son de reciente creación y cuyos fundamentales son muy débiles. Pero es que además tienen una participación mayoritaria sobre estas compañías. Estas compañías son nuevas, muchas de ellas son nuevas y tienen escasos volúmenes de negociación. Si ARK Invest se ve obligado a vender activos para cumplir con los retiros y vende, por ejemplo, compañías de reciente creación con malos fundamentales que además tienen bajos volúmenes de negociación sobre las que a su vez ellos tienen participación mayoritaria, se verían obligados a vender toneladas de acciones sobre compañías de baja liquidez y esto hundiría los precios de cotización de esas compañías y por lo tanto profundizaría las pérdidas del fondo. Es como un perro que se muerde la lengua y es una situación que tiene una alta probabilidad de ir a peor. Todo esto que acabamos de comentar tiene el siguiente sentido. Muchas personas toman la decisión de invertir en determinados fondos de inversión porque son los fondos que mayores rentabilidades han ofrecido durante el último año o durante los últimos dos años o durante los últimos tres años. Y entonces en este tipo de situaciones se corre el riesgo de invertir justo en la cresta de la ola. Recordemos que la valoración del fondo depende a su vez de la valoración individual de cada una de las acciones o de los activos en los que está invertido. Si estos activos o si estas acciones cotizan a máximos históricos, es muy probable que el fondo a su vez esté cotizando a precios de mercado a máximos históricos. Puede ser que durante el último año, como en el caso de ARK Innovation, haya ofrecido una revalorización mayor al 250%. Pero en ese momento, entrar justo en ese momento, implica correr el riesgo de comprar a precios de mercado las unidades del fondo a máximos históricos. Si en ese momento tenemos la mala suerte de enfrentar un retroceso en los mercados, que es lo que han enfrentado los distintos ETF de Katie Watt durante el último año. Si en ese momento comienza un fuerte retroceso en los mercados, entonces nos habrán tomado la foto, habremos comprado en la cresta de la ola. Definitivamente, no necesariamente los buenos negocios son buenas inversiones. Y que un buen negocio sea una buena inversión, depende del precio de mercado al cual estamos invirtiendo. Allí es cuando toma verdadera relevancia y tiene verdadero sentido invertir en acciones de calidad cuando cotizan con descuento o invertir en fondos de inversión que a su vez invierten en calidad. Pero esos fondos en ese momento, cuando nosotros queremos invertir, también cotizan con descuento porque han enfrentado una crisis o porque han enfrentado un retroceso muy fuerte provocado en los mercados o generalizado en los mercados. Cobra muchísimo sentido entonces comprar cuando las cosas de calidad cotizan con descuento y por lo tanto nos ofrece margen de seguridad. Invertir en algo cuando cotiza a máximos históricos o invertir en un fondo de inversión porque durante el último año o durante los últimos dos años ha ofrecido rentabilidades altísimas es algo que se conoce en bolsa como el síndrome del objeto brillante. Algo brilla muchísimo y te ocurre como a los insectos se acercan a la luz y terminan quemados cuando las buenas inversiones son aquellas que son representativas de buenos negocios pero que cotizan con descuento y eso hace muchísimo sentido entrar justo en ese momento. Cuando elijas fondos de inversión pero también cuando elijas todo tipo de inversiones no te permitas verte involucrado en una situación del objeto brillante. Revisa si cotiza a máximos históricos, revisa si el precio actual es exigente, revisa si probablemente allí estaríamos pagando demasiado en el corto plazo. No siempre los buenos negocios son buenas inversiones pero es que en el caso de ARK Invest ellos tienen algunas buenas inversiones pero muchas de esas buenas inversiones ni siquiera son buenos negocios. Espero que este video haya sido de valor para todos ustedes, si es así vuelvo y te lo pido, déjanos un gran pulgar arriba, suscríbete a nuestro canal, comparte nuestro contenido en tus redes sociales y además antes de retirarme recuerda solicitar los 15 videos de nuestro curso gratis de bolsa, son 15 videos espectaculares, encontrarás un link aquí debajo y nosotros lo enviamos a tu correo electrónico. Me despido, déjame tus comentarios si te gustan este tipo de videos y de qué temas te gustaría que habláramos. Nos vemos en un próximo video, hasta pronto. Chau.